Estudio Economics and Finance, me interesa mucho toda la parte que es Finance, Banking, Marketing. Estoy aquí para buscar un internship durante el verano, antes de comenzar la maestría y me he sorprendido porque sí hay muchas oportunidades. Yo pensaba que era solo para trabajos, pero me he sorprendido de que haya muchas oportunidades para internships durante el verano.